Siempre has tenido sentido de la estética Hola, Fabiola Anda, Antonio, hola Pero si hace una eternidad que no nos vemos Yo creo que más de 15 años Desde que te fuiste de España Has desaparecido de la faz de la Tierra Bueno, ya sabes cómo son las cosas Desde que murieron mis padres Ya no tengo contacto con el pueblo Pero es bonito volver de vez en cuando Pero bueno, dime, ¿cómo estás? Tienes buen aspecto Todavía vives en Milán, ¿no? Sí, sigo enamorado de Milán El trabajo va muy bien Hace poco abrimos un segundo atelier También en la ciudad ¡Felicidades! Siempre fue tu sueño dedicarte a la moda Sí, la verdad es que siempre he tenido talento Para los trabajos manuales Como la costura, el dibujo e incluso el bordado Me gusta pensar que me viene de familia Claro, tu madre era costurera Y tenía una tienda de ropa, ¿no? Sí, pero casi todo lo aprendí de mi tía Adela Era una costurera muy conocida en la zona Y tenía un taller con muchos empleados Siempre pasaba las vacaciones de verano con ella Y observando cómo hacía su trabajo Aprendí a dibujar los primeros patrones Y luego a coser a mano Bueno, es que ser diseñador Siempre ha sido tu vocación Eras muy bueno dibujando Y también tenías sentido de la estética De la combinación de colores Después del instituto Te fuiste a Madrid, ¿no? Pues sí Me fui a Madrid Y trabajé como dependiente Así fue como entré en el negocio de la moda Después tuve el privilegio De empezar a trabajar Para la casa de moda de Pablo del Fierro Y allí es donde aprendí Todo sobre la profesión Has recorrido un largo camino Enhorabuena Sí, estoy satisfecho Bueno, también me gustaría tener un título internacional De la New School of Fashion de Nueva York Pero nunca he sido muy bueno con los idiomas Así que, en parte por miedo En parte porque no podía permitírmelo Nunca di el paso Bueno, pero si piensas en grandes diseñadores Como Valenciaga o Coco Chanel Ellos tampoco obtuvieron un título Y aún así hicieron historia en el mundo de la moda Eran otros tiempos Con estudios habría tenido otras posibilidades En el ámbito internacional No te quejes Al fin y al cabo Abriste dos atelieres de moda en Milán Sí, es verdad Pero a ti tampoco te va mal, ¿eh? Me han dicho que trabajas de ingeniera informática Sí Trabajo como desarrolladora de software Para un servicio de mensajería instantánea ¡Qué bueno! En el colegio siempre fuiste muy buena en matemáticas Bueno, la informática es mi pasión Desde joven Siempre he sido buena con los ordenadores Soy autodidacta Empecé leyendo manuales Luego, cuando llegó Internet Seguí buscando información en foros y en la red Ya en el instituto me hablabas de programación Fue por la época en la que surgió Internet Y fuiste una de las primeras en tener conexión a Internet en casa ¡Qué memoria! Sí, me pasaba los días programando Siempre he tenido talento para el razonamiento lógico Las fórmulas y los números Y, a diferencia de ti Siempre he sido una negada para los trabajos manuales Es verdad En clase de cerámica siempre hacías creaciones monstruosas Bueno, en eso no he cambiado Sigo siendo un desastre Hace mucho que no nos vemos Por lo menos 10 años ¿Cómo estás? Sí, hace una eternidad que no nos vemos Muchas cosas han cambiado Pero todo va bien ¿Todavía trabajas para esa empresa internacional? No, ya no trabajo allí Era asesora de ventas Pero me di cuenta de que no tenía talento para convencer a la gente para comprar Además, no me gustaba mi trabajo ¿Y qué haces ahora? Soy pastelera Y tengo mi propia pastelería ¿Qué me dices? Eso es un gran cambio Pero, ¿cómo tomaste esa decisión? Siempre fue mi sueño Aprendí el arte de la pastelería de mi abuelo Es verdad Tu abuelo tenía una panadería Pero, ¿qué hiciste después de dejar tu trabajo? Fui a una escuela de formación profesional Y luego adquirí experiencia trabajando en una pastelería Y hace tres meses abrí mi propia tienda ¡Felicidades! Ahora tengo ganas de probar tus pasteles He decidido empezar de cero Aquí estamos de nuevo en La Vida Indirecto El programa en el que damos espacio a vuestras voces y experiencias Para el programa de hoy Os hemos pedido que nos contéis una decisión Que dio un giro de 360 grados a vuestras vidas Y cómo ha cambiado vuestro camino desde entonces Nos habéis enviado muchísimos mensajes de voz Escuchemos algunos de ellos Hola, soy Ignacio y estoy jubilado desde hace dos meses Después de años de trabajo La jubilación ha cambiado mucho mi vida Puedo dedicarme a mi jardín Tengo más tiempo para mi mujer Creo que ahora empieza la vida de verdad Hola a todos Soy César, tengo 41 años y soy director de banco Después de un largo tiempo de reflexión He decidido empezar de cero Hace unos días tomé una decisión Que cambiará mi vida radicalmente Soy Sara Hace dos años lo dejé todo y me vine a vivir a Suiza Tengo una pequeña cabaña con algunos animales Y elaboro productos lácteos Dejar la ciudad ha sido mi salvación Tres historias diferentes Pero con una cosa en común El deseo de cambiar de rumbo Hola César, gracias por enviarnos tu mensaje Ahora tenemos mucha curiosidad Por lo que parece has decidido hacer un gran cambio en tu vida, ¿no? Sí, estoy en un momento un poco especial de mi vida Y estoy haciendo un balance de la situación Estoy reflexionando sobre mi pasado Sobre todo lo que he hecho hasta ahora Y lo que no he hecho Y estoy pensando en cambiar algo Bueno, demos un paso atrás ¿Puedes decirnos cómo llegaste a esa conclusión? Claro Pues llevo más de 20 años trabajando en el sector bancario Trabajé como empleado durante muchos años Y luego me nombraron director de oficina Al principio estaba satisfecho Pero después de tanto tiempo Me doy cuenta de lo monótono y mecánico Que se ha vuelto mi trabajo Bueno, puedo entenderlo El trabajo de oficina ofrece la seguridad de un puesto fijo Un sueldo mensual Pero imagino que a la larga puede volverse monótono Sí, no puedo imaginarme seguir con mi vida así Tenía 19 años cuando entré en el banco por primera vez Siempre he estado aquí, en la misma oficina Durante años Creo que necesito nuevos estímulos Cada vez me gusta menos el trabajo de oficina Y ya no soporto ver números y números durante todo el día Entonces, parece que tu cambio va a ser bastante radical Sí, bueno, primero voy a tomarme un tiempo para mí Lamentablemente, el banco en el que trabajo No me ofrece la posibilidad de tomarme un año sabático Así que... ¿Has decidido dejar el trabajo? Sí, me dije a mí mismo César, si no ahora, ¿cuándo? Presenté mi dimisión hace unos días Y dejaré definitivamente el trabajo en dos meses Mientras tanto, haré dos cursos de idiomas Para mejorar mi inglés y mi portugués Ah, un curso de portugués Interesante ¿Piensas mudarte a Brasil? ¡Ja, ja, ja! ¡Quién sabe! De momento me he comprado una bicicleta Y quiero pedalear desde Barcelona hasta el Atlántico en Portugal Ese viaje tan largo me permitirá desconectar y reflexionar sobre mi futuro ¿Y qué te gustaría hacer después? Pues, siempre ha sido mi sueño dedicarme a mi pasión La escritura Está claro que no sueño con convertirme en periodista O en un escritor famoso a los 40 años Pero también hay otras profesiones en las que se requiere creatividad Quiero trabajar como redactor de contenidos Y escribir, por ejemplo, artículos para periódicos en línea Textos publicitarios o descripciones de productos Cuando vuelva de Portugal Voy a matricularme en un curso de escritura creativa Y luego haré otro curso para obtener una certificación como redactor de contenidos Parece que tienes bastante claro qué quieres y qué no quieres hacer Y una idea muy precisa de cómo puede ser tu futuro Sí, de una cosa estoy seguro Antes de mi 50 cumpleaños ya estaré trabajando como redactor de contenidos Y habré vivido por algún tiempo en el extranjero En resumen, nunca es demasiado tarde para cambiar de camino César, gracias por compartir con nosotros una decisión tan importante Te deseamos suerte con todo He oído que Laura quiere hacer un cambio en su vida Sí, ha dejado la universidad ¿Y qué va a hacer ahora? Va a tomarse un descanso y viajar Y después, ¿qué quiere hacer? Quiere mudarse a Madrid y buscar trabajo allí Sueña con... Su sueño es trabajar para Cinefil He oído que Sergio quiere hacer un cambio en su vida Sí, ha hablado con su jefe y ha dimitido ¿Y qué va a hacer ahora? Va a hacer un curso avanzado de inglés y un curso básico de latín ¿Y después? ¿Qué quiere hacer? Quiere matricularse en la universidad y estudiar medicina Su sueño es... Sueña con ser médico He oído que Cristina quiere hacer un cambio en su vida Sí, se ha tomado un año sabático ¿Y qué va a hacer ahora? Va a viajar a la India ¿Y después? ¿Qué quiere hacer? Quiere estudiar yoga en un ashram Su sueño es... Sueña con... Ser profesora de yoga Probablemente desaparecerán ¿Ester? ¿Has leído este artículo? ¿Cuál? Ah, ¿te refieres a la investigación realizada por la universidad británica? Sí, me parece que tiene una visión casi catastrófica de las perspectivas laborales del futuro Los investigadores creen que probablemente dentro de poco los robots y los ordenadores sustituirán a los humanos en algunas profesiones Bueno, a mí me parece que no dicen nada nuevo El mundo laboral siempre está evolucionando, pero con la llegada de la tecnología el ritmo ha aumentado Así que es probable que muchas profesiones actuales desaparezcan o las hagan robots Al mismo tiempo, posiblemente surgirán nuevos perfiles laborales y trabajos Siempre ha sido así Lo que me parece increíble es que el artículo habla de profesiones que requieren prestar cierta atención Por ejemplo, dicen que los conductores profesionales y los taxistas son algunas de las profesiones en peligro de extinción ¿Y qué hay de nuevo en eso? En muchas ciudades del mundo, el metro circula sin conductor Y ya hay prototipos de coches que se conducen solos Yo estoy deseando tener un coche que se conduzca solo Pero, ¿deberíamos confiar en los sensores y en los robots? Yo he leído que el experimento con el primer coche completamente autónomo fue un desastre La tecnología tiene que probarse antes de ponerse a disposición de todo el mundo Esos tipos de accidentes son muy comunes ¿Y qué otras profesiones van a desaparecer según el estudio? Pues, por ejemplo, los operadores turísticos que trabajan en las agencias de viajes Pero a ellos no los sustituirán robots, sino los grandes portales de Internet Es que eso ya está pasando No he ido a una agencia de viajes desde hace al menos 15 años Ahora todo se puede hacer en línea Bueno, según el estudio, también puede ser que desaparezcan los cajeros y camareros Hoy en día ya hay cajas automáticas en el supermercado Así que me imagino que pronto habrá ordenadores que sustituirán a todos los cajeros y cajeras Y también es bastante probable que desaparezca el personal de servicio en los restaurantes No veo nada malo en ello En muchos restaurantes ya se utilizan tabletas o smartphones para pedir Y seguramente muy pronto habrá pequeños robots que nos sirverán la comida y la bebida directamente a la mesa Sí, pero así se perderá el contacto con el cliente Ya no podremos charlar con la cajera o pedirle una recomendación al camarero Sí, y menos mal Si hay algo que no soporto son las charlas triviales en la caja y en los restaurantes Esther, qué poco sociable eres Bueno, hay muchas más profesiones que requieren cualidades humanas Como la empatía y un sentido de la comunidad Pienso, por ejemplo, en la relación entre médico y paciente No me convence para nada que la figura del psicólogo pueda ser sustituida por una máquina Sí, en eso te doy la razón Pero ya hay robots que intervienen en quirófano para operaciones rutinarias Por supuesto, es el cirujano quien dirige y controla al robot Pero puede ser que se consiga una mayor autonomía de las máquinas con el desarrollo de la inteligencia artificial Pues yo no me dejaría operar por un robot En fin, probablemente la llegada de los robots al mercado laboral provocará más paro, ¿no? Bueno, también es posible que la robotización provoque el nacimiento de nuevas profesiones Que actualmente no existen ¿Por ejemplo? Pues por los grandes avances de la ciencia en áreas como la cibernética y la clonación Es posible que se necesiten nuevos perfiles profesionales Como, por ejemplo, filósofos expertos en ética Sí, te doy la razón Es bastante probable que la ciencia nos lleve a escenarios desconocidos con consecuencias imprevisibles Sí, estos filósofos éticos tendrán que valorar las decisiones de los científicos y deberán ayudarlos Y tal vez decidir si es bueno introducir robots en la psicología o en la cirugía En fin, no quiero ni pensarlo Pero bueno, el artículo concluye con una nota bastante general con la que estoy de acuerdo Los robots sustituirán a los humanos en los trabajos pesados, difíciles y peligrosos ¿No crees? Sí, estoy de acuerdo Los trabajos difíciles y peligrosos deberían ser realizados por máquinas y robots ¿Crees que la profesión de cocinero desaparecerá? Sí, puede ser que los robots sustituyan a los cocineros en la cocina ¿Crees que la profesión de cartero desaparecerá? Sí, probablemente el correo electrónico sustituirá al correo tradicional y hará innecesario el trabajo de los carteros Sí, seguramente los drones y las máquinas cosechadoras automáticas sustituirán pronto a los agricultores ¿Crees que la profesión de bibliotecario desaparecerá? Sí, es posible que los dispositivos y la tecnología digital hagan innecesario el perfil profesional del bibliotecario ¿Crees que la profesión de los traductores e intérpretes desaparecerá? No, no es probable que la inteligencia artificial pueda traducir matices de significado como los intérpretes y los traductores Los jóvenes de hoy en día Eres demasiado estricta Álvaro, ¿quieres dejar ya el móvil? Por lo menos mientras comemos, por favor Espera un momento, abuela Quiero terminar de ver un vídeo que me ha enviado un amigo ¿Un vídeo? Pero si estamos comiendo Oye, Lucía, ¿no le dices nada? Mamá ¿Qué quieres que le diga? Así son los jóvenes de hoy en día Bueno, tú no eras así Y yo tampoco Pero, abuela Han pasado siglos Cuando tú eras joven, ni siquiera había teléfonos móviles ni internet No seas así Voy a salir un momento a hacer una videollamada y vuelvo para el postre Hasta ahora ¿Qué te parece? Antes toda la familia se solía reunir para cenar y hablar del día Y los jóvenes participaban en la conversación Pero hoy ya no hablan en la mesa y se dedican a escribir y a jugar con sus móviles Es una pena En eso tienes razón Tú y papá eras muy estrictos y rigurosos en casa No se podía ver la televisión durante las comidas La cena era un momento para estar juntos y hablar en familia En mi opinión, toda esta tecnología ha arruinado las relaciones y la forma de socializar Antes los jóvenes se juntaban en la plaza del pueblo o en otros lugares de encuentro Solían reunirse en el patio de la iglesia o en algún centro deportivo Para jugar al fútbol o al balón mano Bueno, me parece que eres demasiado estricta Hoy en día los jóvenes tienen otras formas de reunirse y divertirse Internet se ha convertido en un lugar en el que pueden conocerse, charlar y pasar el rato de manera virtual Juegan a videojuegos en línea, pasan tiempo en redes sociales y se envían videos como Álvaro Incluso montan fiestas virtuales ¿Perdona? ¿Y cómo es eso? Pues hay una aplicación que permite hacer videollamadas grupales Hasta ocho personas pueden comunicarse en una misma llamada Imagínate el caos Seguro que no se entiende nada Cuando yo tenía 16 años, la gente sí usaba el teléfono Pero solo para hacer llamadas cortas, porque era caro Nos reuníamos al aire libre y hablábamos en persona Ahora hacen videollamadas porque ya no saben comunicarse cara a cara Ay, lo siento mamá, pero no comparto tu opinión La generación actual es mucho más abierta Los jóvenes pueden expresar sus emociones con mayor libertad Yo era mucho más cerrada y reservada cuando tenía esa edad Bueno, será como tú dices, pero no estoy convencida En mis tiempos, los jóvenes estaban más comprometidos con la sociedad Y organizaban manifestaciones Yo siempre estaba en primera fila cuando había una protesta o una huelga Hoy en día, parece que los jóvenes no tienen valores Son superficiales y solo prestan atención a las modas No estoy para nada de acuerdo Álvaro y sus amigos están llenos de entusiasmo Y dispuestos a comprometerse No son superficiales Son altruistas y tienen valores Por ejemplo, se preocupan por el medio ambiente y el cambio climático Para nada, cariño Ya te digo que no son los jóvenes de antes No exageres Cada generación ha tenido y tiene una actitud diferente ante la vida Además, siempre es así Las generaciones anteriores se quejan de las actuales La abuela Teresa, tu madre, no soportaba tu carácter rebelde O me equivoco Bueno, vale Pero eso, ¿qué tiene que ver? Venga, llamemos a Álvaro Que ya está el postre en la mesa Antes, los jóvenes quedaban frente a sus casas O en el bar del pueblo Sin embargo, hoy prefieren quedar en sus casas Sin duda Hoy en día, los jóvenes quedan con demasiada frecuencia en casa Para ver sus series de televisión favoritas O jugar a videojuegos En mi opinión, los jóvenes de hoy No saben lo que es el romanticismo Antes, los enamorados se escribían cartas largas Y se emocionaban mirándose a los ojos El cortejo era un asunto serio No estoy para nada de acuerdo No comparto tu opinión No exageres Para nada Lo siento, pero no lo veo igual Hoy en día, los jóvenes también son románticos Se envían videos creativos Escriben canciones para su novio o para su novia Y organizan sorpresas con ayuda de las redes sociales Los jóvenes de hoy en día Tienen una relación diferente con la tecnología y el aprendizaje En eso tienes razón Sin duda Yo pienso lo mismo Los jóvenes hoy en día son nativos digitales Con cuatro años, los niños ya juegan con la tableta de sus padres Y con ocho años, ya pueden mandar mensajes de texto solos Llevo treinta años enseñando en un instituto Antes, los jóvenes solían ser atentos y trabajadores Hoy en día, son perezosos Estudian poco Y no piensan por sí mismos Internet se ha convertido en su única fuente de información No estoy para nada de acuerdo No comparto tu opinión No exageres Para nada Lo siento, pero no lo veo igual Los jóvenes todavía están interesados En la escuela y en su futuro Utilizan internet para encontrar información rápidamente Pero la ponen en duda La relación entre padres e hijos también ha cambiado Antes, los jóvenes respetaban a sus padres Los veían como figuras de autoridad Pero hoy en día, los jóvenes ven a sus padres como amigos No estoy convencida Me cuesta creerlo Hoy en día, los hijos también respetan a sus padres Pero los padres son más empáticos Y prestan especial atención a las necesidades y a los sueños de sus hijos Bienvenidos a la feria El Mundo de tu Bebé La mayor feria de productos para bebés de España Mi nombre es Guillermo Vallés Presentador del podcast Padres Primerizos Tenemos aquí a muchísimas parejas A punto de ser papás y mamás Pero como todos sabemos A la hora de ser padres y madres Hay que pensar en mucho más que en carritos y biberones Es necesario tomar muchas decisiones en torno al cuidado de los niños Ahora en España, ambos progenitores pueden beneficiarse de 16 semanas de permiso 6 de ellas son obligatorias después del parto Y las otras 10 se pueden repartir como los padres prefieran Durante los 12 meses posteriores al nacimiento del bebé Vamos a hablar con algunos visitantes de la feria para averiguar sus planes Primero hablemos con Alba y Carlos Hola chicos, decidme, ¿cuándo nace el bebé? Hola Guillermo, nuestra niña llegará al mundo a finales de mayo ¿Y qué planes tenéis después de que nazca? Bueno, pues Carlos y yo nos quedamos en casa las primeras 6 semanas Será un tiempo muy emocionante Después, Carlos volverá al trabajo y yo me quedaré en casa dos meses más Luego, yo volveré al trabajo y Carlos se tomará otros dos meses libres Esos primeros meses en la vida de un bebé son muy importantes Y no queremos perdernos ni un solo segundo Por lo que tenemos que intentar repartir el tiempo que tenemos de la mejor manera posible Es una pena que el permiso no sea más largo No podemos permitirnos vivir de un solo sueldo a largo plazo Sí, creo que mucha gente está compartiendo la responsabilidad estos días Y vosotros, René y Lisa Lisa, parece que el bebé está a punto de nacer, ¿no? Sí, solo nos quedan tres semanas Y todavía tengo que encontrar un asiento para el coche ¡Madre mía! Bueno, entonces no os entretendré durante mucho tiempo Decidme, ¿cómo lo haréis después de que nazca el bebé? Bueno, René acaba de terminar su especialización en cardiología Y ha comenzado a trabajar en una clínica privada Es un momento muy importante en su carrera Por lo que va a seguir trabajando Ahora mismo, a mí, no me importa tomarme un descanso de la vida laboral Y enfocarme en la familia La verdad es que solo pienso en pasar tiempo con el bebé Me parece una mala idea dejar al bebé en una guardería Creo que lo mejor para él es pasar el máximo tiempo posible junto a sus padres Tal vez algún día retome mi carrera como editora Posiblemente como autónoma Pero ahora mismo no pienso mucho en ello Bueno, me parece una buena opción para vosotros ¿Y qué pensáis vosotros al respecto, Andrés y Silvia? Bueno, nosotros acabamos de mudarnos de Estados Unidos Porque allí no teníamos las mismas opciones Es una vergüenza que allí solo haya permiso de maternidad Si tu empresa te lo ofrece Y además, es muy injusto que los padres no tengan ningún tipo de permiso pagado Ambos tenemos que volver a trabajar a tiempo completo Para no interrumpir nuestras carreras laborales Al contrario que Lisa Yo pienso que a veces es necesario dejar al bebé en una guardería Pero nosotros no nos lo podíamos permitir Por lo que decidimos volver a España y criar a nuestros hijos aquí Tenemos mucha suerte Porque los padres de Silvia viven en el mismo barrio que nosotros Así que ellos cuidarán de los niños cuando nosotros no podamos Sí, has oído bien Son gemelos ¡Qué emoción, Andrés! Bueno, como habéis oído Las circunstancias de cada pareja son diferentes Y en consecuencia la planificación del cuidado de los hijos Muchas gracias a todos por concedernos esta entrevista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!